¿Todo bien? Se me abrió el parche. Vamos, Mori, necesito tu ayuda para algo importante. ¿Y a mí qué me importa? Hay un problema, Mori, y es que Jules C.F. empezó el modo carrera sin contratar a Fariñes, el arquero venezolano. Pero no podemos reiniciar el modo carrera, Rick. Ya no se puede. La gente no lo va a perdonar, no creo. Ah, sí, ¿cómo no? Con tal que dejen unos likes. No importa, para nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que realmente me decían, no voy a entrar a tu club. Este año de FIFA es mucho más difícil entrar al club. Entonces, para eso vamos a entrar a la central de transferencias. He puesto jugadores nuevos también, he puesto reclutadores. Por ejemplo, hay jugadores que, como vemos, tienen signo de interrogación todavía y no sabemos si lo vamos a transferir. Estoy buscando lateral izquierdo, lateral derecho también puede ser. Aquí he visto unos, por ejemplo, vemos que hay jugadores que dicen, no sabemos lo suficiente acerca de este jugador para sugerir cuánto ofrecer. O sea, son jugadores que voy a dejar, pero pueden ver jugadores que dice, por ejemplo, Kevin Salazar dice, Santa Fe de este equipo no venderá a este jugador, pero podemos negociar directamente con él si pagan su cláusula de recesión. Y la cláusula de recesión son 3 millones. Este año es mucho más difícil hacer transferencias en FIFA. Pero no importa, esperamos por lo menos encontrarnos unos buenos, un buen delantero, un buen volante y un buen defensa. Lo que alcancemos. Bueno, me llegó una oferta por Maximiliano Núñez. El Elas Verona lo quiere por 1.200.000. ¿Será que vendemos a Maximiliano Núñez? No sé. Tendríamos que ver si tenemos un jugador que lo pueda reemplazar. Puede ser Mosquera, que juegue en la derecha, ya no en la izquierda, podría hacerlo. Tengo aquí a jugadores que realmente no sé. Bueno, William Tecillo me dice que toca ofrecer 9 millones para que... está muy difícil. Si vemos un poquito más como de la... Un extremo derecho podría ser Leco, pero no parece que fuera a ser Mudarse o Swan. Necesito más extremos izquierdos. Así que no quiero que terminemos el modo transferencias hoy en este capítulo. Pero por favor, síganme ofreciendo jugadores que ojalá tengan posibilidad de mudarse. Y bueno, volver a empezar el torneo All-Stars de Norteamérica. Y pues bueno, le di la oportunidad a Juan Moreno. Me pidieron que pusiera esta cámara, amigos. A mí me gusta jugar tanto en esta cámara porque no veo todo el terreno. Pero bueno, se las voy a dejar porque ustedes me lo pidieron. Y les mostraré las mejores jugadas. ¡Airon! ¡Airon! Pasó cerca. ¡Ay, Dios mío! Mire pues, casi, casi, casi la hacemos a Airon. Que se que volteó. Le pegó, claro, le pegó en el pie. Y va a haber un tiro de esquina que va a cobrar Núñez. ¡Cobrar Núñez! ¡Cabezazo! ¡No quedó! ¡Centro! ¡Le pegó! ¡Quedó ese balón! ¡Moreno! Moreno que dice, el juvenil pidió jugar hoy. Pues yo leí la oportunidad. Es un torneo amistoso. No pasa nada. Un balón un poquito difícil. Y bueno, el juvenil Moreno demostrando que puede lograr grandes cosas. Bueno, yo a veces les doy la oportunidad a estos juveniles. Porque de pronto les guste algún equipo que esté interesado. Y nos podamos vender. Otra vez Moreno. Fácil. ¡Cobrar! ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Le tiró de esquina! ¡Ay! Millonarios la venía buscando. El gol de Palacios. El defensa. Un buen tiro de esquina. Mira, ahí tenían. Se había llevado la marca. Cobró Millonarios. ¿Cómo la pegó? Cabezona pudo hacer el arquero. ¡Niel defensa! Palacios. Le pegó durísimo. ¡Cabezazo durísimo! Palacios para el 1 por 0. Y el técnico Cosme Fulanito sigue siendo el mismo. Ahí vemos a Fariñez en la banca. Espera su oportunidad. Va a ser difícil porque Biconis es un gran arquero. Ok, bueno, amigos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Vendemos a Biconis para que Fariñez tenga más minutos de juego? Pase largo para Iron. Enganchó a Iron. Le salió. ¡Le pegó a Iron! ¡Qué ese rebote ahí para Silva! Bruno. Le va a pegar finalmente. Le quedó... ¡Ay! Mal pase. ¡Ay! ¡Qué error tan estúpido! Muy error tan estúpido, ¿no? Bueno, no, no voy a sacar a Matías de los atos. ¡Qué gol tan tonta! No había llegado a este equipo en todo el partido. Y nos llegan así estúpidamente. Un error del arquero. También me parece. Pero es más de la defensa que... ¿Cómo le cabeceas al arquero? Quiero volver la repetición porque no sé qué pasó. Claro. ¿Cómo cabeceas hacia allá? Dios mío. Le quedó solito a Gashi. Ay, le amarró Palacios. Nos quedó donde contra golpe. Tiene que volver Domínguez. Domínguez se le pasó. Se valora a Domínguez. Cachi no puede ser. ¡No, no, no! ¡Que no! ¡Lo estamos morando! ¿Cómo podemos...? Se nos cambió el partido. Me pitaron para el final del partido. Ay, 1-1 queda. No sabe la derrota, ¿no? Porque el partido... El equipo hicimos todo por el partido. Idealmente este equipo no hizo nada. Bueno, segundo partido. Nos enfrentamos contra el Minnesota United. Que ganó su partido. Así que este partido hay que ganarlo. Si queremos asegurar. Les cuento que Fariñez está en el arco. Se la vamos a pasar. Ahí está. Hola, Fariñez. Saludos a tu público. Esperemos que el arquero venezolano haga una buena presentación. El millonarios. Kufati le pasa en un balón largo. ¡Kufati! ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 Y no se alcanza a ver. Bueno, díganlo ustedes. Pero bueno, lo importante es que el juez ya pitó. Ahí está el portero. Faríñez. ¡Conságrate con millonarios! ¿Podrá taparte el penalti? ¿Podrá? Lo va a cobrar acá. Lo va a cobrar acá. ¡Fariñez lo tapó! ¡Fariñez tapó el penalti! ¡Fariñez! ¡El portero venezolano aquí diciendo! Aquí estoy yo. ¿Cómo se tapó ese penalti? Hoy encubrado. Y Faríñez le ataja al penalti. Y mantiene el cero en el arco de millonarios. Cosa que no pudo hacer Moreno. Venegas viene. Ojo, que se quieren meter. Faríñez no deja. ¡Vega! Ojo, entonces todavía está peligroso. ¿Listos al equipo? No, no hemos podido salir. ¡No está jugada! ¡Puede ser gol! ¡Aponsa! ¡Qué hermosa jugada! Miren la bonita que hizo Riascos. Pasó Quiñones a Ponsa. Y le pegó durísimo. Le pegó muy bien. Me gusta cómo juega Millonarios hoy con los suplentes. Está jugando mejor con los titulares. Aunque el equipo contra el que está jugando no ha puesto mucha exigencia. Pero bueno, oiga. ¡Vamos bien! ¡Buen pase! ¡Uy, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Pase de Kufati! Se le devolvió a Riascos. Minuto 35. Y esto pinta para goleada. Esto pinta para goleada. Los suplentes. Oiga, se están buscando puestos en la titular. Miren esa hogada tan hermosa. Kufati. Se la devolvió a Riascos. Yo le pegué de una. No pensé que iban a hacer gol. ¡Qué disparo de Riascos! Oiga, qué buen disparo, Riascos. ¡Qué buen disparo! Y se llevó al portero. No pudo hacer nada. Oiga, 4-0. Bonito pase de Riascos para Quiñones. Esa es toda tuya, Quiñones. Toda tuya, Quiñones. ¡Toda tuya! ¡Ay, palo! Le pego en el palo a Quiñones. Bueno, ahí está cansado Kufati. Pantras, Macalista del Silva. Buen partido el de Kufati. Bueno, amigos, se acabó este partido. Golea 4-0. Milloneros le bajó el ritmo después de esos cuatro gones. Dios mío, me gustó mucho el partido de muchos jugadores que iré teniendo en cuenta. Bueno, y último partido para seguir rotando la plantilla. Probando jugadores. Hoy estoy probando los más suplentes de los más suplentes. Dado que, pues... Dado pues que sí. El que se pase a Valencia. ¡Le pegó Valencia! ¡Ay, cerca! Oiga, le ha tocado duro a Valencia. Enred Rojas ya está cansado. No, dejémoslo que juegue un poquito más. No, cálmelo por Domínguez. Pero se acaba el primer tiempo y ya se empieza a ver el cansancio de los jugadores. ¡Uy, buenísima la de David Silva! Se encontró un tiro libre. Con un enganche muy bonito. ¿Y quién le irá a cobrar? Oiga, no tengo buen cobrador de tiros libres en Millonarios. Eso es preocupante. ¿Quién entra? Bueno, que se va a Huérfano, que hizo un buen trabajo. No, que se quede Huérfano. Ahí va a haber un cambio. Pero, Huérfano, bueno, se va Alvarado a entrar a Villalpando. ¿Quién le va a cobrar? Necesito ver los stats. Le va a cobrar Domínguez. Sí, está bien. Vamos a ver cómo se nos da. Vamos a poner dos jugadores ahí. A ver, no va a haber mucha curva. ¡Vamos a ver Domínguez! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! Le falta un poquito de curva. Pero bueno, ahí vamos con los tiros libres. Bueno, hicimos el centro. ¡El cabezazo! ¡Una palabra Martínez! No, no quiero que se vaya Huérfano. Quiero que trabaje. ¿Por qué me chiflan? Oiga, buen tiro, buen tiro. ¿Duque? ¡Huérfano! ¡Huérfano! ¡Gol! ¡Huérfano! ¡Huérfano! ¡No pensé que lo fueras a hacer! ¡No te quise sacar! ¡Te tuve confianza! ¡Qué disparo! ¡De Huérfano! Oiga, qué bueno el gol. ¡Cabra en el marcador! ¡No pudo hacer nada Gutiérrez! ¡Disparo de Huérfano! No, no lo conocí a nadie. Lo quise meter como les dije. Número 32. No lo conoce sino la mamá. Cristian Huérfano. Primer gol en el torneo. ¿Quién sabe si juega en la liga local? ¿Será que realmente necesito refuerzos? No, la verdad sí necesito un central. Dios mío. Creo que necesito central y lateral derecho. Central y laterales. Porque si no, Domínguez se va a morir. ¡Valencia! Bueno, Valencia. Jugué en él también. Digamos que como delantero le falta. Pero bueno, tiene buenos movimientos. ¡Buenísima jugada! ¡Gol! ¡El de Valencia! ¡Qué hermosa jugada millonario! Valencia. Valencia se va al terreno al campo. A celebrar el juvenil. Claro, probando suplente del suplente. Pero mire esa hermosa jugada. Ahí está. Esperando los espacios, Domínguez. A primeros toques. Dejamos loco al de Caxa. ¡Golazo! ¡Gol! Golazo de Martínez que nos está buscando. Oigan, hubo una necesidad de entrar a la titular. Que se guardarán para las semifinales. Hay cambios. Señores y señores, se va David Silva. Entra Maximiliano Núñez. Vamos, que era. Vamos, que era. Valencia. ¡Valencia! ¡Ahí está! ¡Huerfano! ¡Gol! ¡3-0! Vamos de golea, goleada. Vamos muy bien, vamos muy bien. Miren esa jugada. Contra golpe. Contra golpe, contra golpe. Y pues finalmente huérfano de cabeza. Muy bien Valencia. Muy bien huérfano. Obviamente. Está jugando contra el de Caxa, pero también puso sus suplentes. ¿No? Como estoy viendo. Salvo uno que otro. De resto, por eso también las goleadas. ¿No? Y el equipo que está jugando bien. Y se acabó el partido, un 3-0. Primeros del grupo. Dos victorias, uno empate. La verdad, el empate sí. Estaba muy, muy injusto. Pero bueno, vamos a ver. Y pues bueno, eso sería todo por los partidos de hoy. Así que ya lo que nos queda a ver es un poquito las transferencias. Hay correos. Llegó informe de Mauricio Casierra, Lautaro Martínez. Y nos llega oferta de dirección internacional. Bueno, todavía no. Ojalá sea la Selección Colombia. Y 600 mil dólares por premio del torpe. Bueno amigos. No ha habido transferencias todavía porque estoy investigando jugadores. Ya ustedes vieron quiénes son. Así que no se les olvide ponerme en sus comentarios qué otro jugador se les ocurre. Ojalá que lo pueda contratar. Si a un jugador muy raro, ni siquiera lo va a poner en la preselección. Si me ponen, contrata a Sebastián Ceballos. No va a venir a millonarios. Este año es más difícil hacer transferencias. Pero bueno. De resto amigos, muchas gracias por ver el video. Y los saludos de esta semana son para Andrés G. Corny. Texte Real. Oscar Betancourt. Dani Cruz. Juan José. Juan Diego Espitia Sánchez. Go. 777. Esteban Castaño Marín. Adrián RT. Gracias por el consejo de volver a iniciar el modo carrera. José Alonso. Y Jonathan Portela.